En este gobierno nos pusimos la meta de llevar a la legalidad a 27.000 nuevos mineros en todo el territorio nacional. Esto es más de cuatro veces lo logrado en los últimos 12 años, casi 10 veces lo consolidado en el pasado cuatrenio. Contrastando a los 6.700 mineros que lograron la legalidad en los pasados tres cuatrenios. Así ayudamos a mejorar la calidad de vida de miles de trabajadores del sector minero. Es con hechos que le cumplimos a Colombia, pues en julio de 2021 llegamos al minero 5.000 en el Bagre, Antioquia. El minero 10.000 lo logramos en diciembre de 2021 en Santa Fe de Antioquia. A los 15.000 mineros llegamos el pasado 7 de abril en Nobsa, Boyacá. Y ahora celebramos el minero 25.000 en la Bella, Cartagena. Hay otros 2.000 mineros que se encuentran en tránsito a la legalidad. El gobierno ha destinado 53.200 millones para 10 proyectos para fortalecer los centros de desarrollo minero en territorio y ofrecer servicios a los mineros en Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila y Putumayo. Hemos logrado consolidar un marco legal para impulsar la inclusión financiera del sector minero, acompañado de una red de aliados para el desarrollo de herramientas que los acerque al sector financiero. Con la aprobación de la Ley 2177, se abrió las puertas a todo el sector minero del país al sistema financiero. Asimismo, la Ley de Formalización Minera que se encuentra en trámite en plenaria de Cámara. Cuando hacemos una minería a lo legal, ganamos todos. Gracias por ver el video.